Merdi tu famoso papacito para demostrar que eres colombiana Papacito Bueno, ya, ya, ya sé Ya están felices de haberme humillado una vez más En mi celebración de cumpleaños Se lo paso, ya sé que no me sale Ya sé que no me sale, wey Pero hago lo mejor que puedo ¿Qué quieres que haga, Pereira? No, mentiras, todavía no te sale Perdón por pedirlo Cállate, Alex, wey Cállate, no me estás ayudando Hay que darle una dosa oportunidad que diga papacito Ay, un babacito Vale, ya dejémoslo así, ¿sí? Qué perra, a ver, no, wey Eso no puede ser La tercera es la vencida Vamos, Merdi, yo confío en ti No, 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 dejémoslo así Gracias.